Una obra atrayente por los conocimientos que tiene, por su sabiduría, por la carga emotiva. Con esa intención Martí publica esta obra que es para los niños y las niñas de América. Sin embargo, la palabra Cuba, aunque la palabra Cuba aparece una sola vez en toda la obra, hay una evidencia que es irreputable totalmente, que es expresión del deseo que tenía Martí de que los niños cubanos leyeran la Edad de Oro. Y es esa misiva que escribe a Amador Esteban Mestre, que es un santiaguero que está radicado en Guantánamo, que forma parte de la intelectualidad y que tiene que ver también con un negocio que se ha vinculado a la intelectualidad catalana y cubana que radica aquí en Guantánamo. Y en 1889 fundan el Centro La Luz de Benido Liceo, por supuesto cultural, donde se convierte también en un centro de conspiración patriótica. Me va a decir egoísta y hombre despreciable que solo se ocupa de escribir a sus amigos cuando los puede necesitar. Pero usted sabe que no es así y que yo no tendría gusto mayor que el de serle útil. Aunque de tanto escribirle tengo ya ojeriza la pluma y se quedan por eso los que más quiero sin mis cartas. Esta misma, valgan verdades, no se la escribiría de puro abochornado si no le hubiese ofrecido al editor de la Edad de Oro buscarle, por medio de usted, un buen agente en Guantánamo. Además de que Guantánamo no es un lugar desconocido para Martí porque hay evidencias que demuestran que realmente tiene conocimiento de personajes, de acontecimientos, de clubes revolucionarios fundados aquí, que después fueron clubes del Partido Revolucionario Cubano. Martí recibe, en respuesta a las circulares promocionales de la Edad de Oro, recibe varias cartas de aceptación de ella. Tiene ese presupuesto, ¿no? Además de saber que como pide que sea un amigo, que sean personas que sientan eso del alma, sabe que se va a cumplir con ese mandato como realmente fue. Lo que le ruego, pues, es que recoja usted el correo, ese paquete de 20 ejemplares del primer número que le va a certificar y lo ponga en manos con la carta junta de aquella persona que por oficio, por afición, pudiese servir en su concepto con más eficacia a la Edad de Oro. José Martín Y hay una gran coincidencia en que haya sido justamente la publicación promocional del periódico La Edad de Oro en su primer número en Nueva York, justamente el 27 de julio, día en que le está escribiendo la carta a Madureste. Es una coincidencia que encontramos ahí. O sea, está él empeñado en hacer todo lo posible porque los niños, más allá de los niños de América, quien va a escritos, los niños de Cuba, pues le llegara y fue justamente Guantánamo el lugar escogido por estos factores de los que hablábamos. Forma parte de la historia de Cuba, en ese sentido, de la historia que une no solamente a Guantánamo con Martí, sino a la Edad de Oro, esa obra tan extraordinaria de José Martí con el territorio guantanamero. Y que nosotros podemos explotar unido a la carta esa que además estuvo en poder de Regino Eladio Bote durante más de 15 años. Y bueno, con posterioridad sabemos por la familia Bote que nuestro poeta insignia se la entrega a Amador, o sea, a su destinatario. La Edad de Oro trascenderá más, multiplicará su 135 aniversario y rodará por los siglos con un valor multiplicado también, justamente en la misma medida que los niños cada vez más estén necesitados de crecer del lado del bien, del lado de la felicidad, de la razón, de la justicia. Por eso a los niños y a las niñas, con toda la intención de Dico Martí, esta obra, porque es la edad en que se forman esos valores, donde se asientan, se profundizan, se consolidan. Y bueno, hay garantía de que un niño que haya forjado su crecimiento en valores, pues sea un hombre de bien realmente. Y un hombre de bien siempre podrá ver dónde está la justicia. En un mundo tan complejo en que necesitamos tanto sembrar el amor, multiplicar el bien, multiplicar la razón humana.